hola a todos cómo están pero qué bien bueno hoy vamos a ver cómo acelerar optimizar y librar espacio de nuestra computadora con respecto a lo que es windows 10 windows 8 windows 7 si en la descripción del vídeo van a tener las cuatro palabras que van a tener que utilizar son estas no porcentaje tempo perfecto y event van a hacer lo siguiente manera ejecutar van a poner la primera palabra por ejemplo tempo obviamente yo ya lo hice de borrar les va a parecer mucho más archivos ustedes van a seleccionar todo van a borrar si les dice continuar pongan continuar si le dice omitir sigan tildando omitir una vez que está esto van a ser lo mismo con la otra palabra en este caso sería tempo aceptar lo mismo omitir perfecto vamos de nuevo a lo que es ejecutar vamos a poner pre fecha bueno acá tenemos más archivos seleccionamos todo omitir perfecto y acá hay dos maneras o van a ejecutar y ponen esto no es lo más sencillo si no también lo buscan como visor de eventos bueno en este caso vamos a tildar lo que es registro de windows vamos a aplicación clic derecho va a ser registro guardar y borrar es prácticamente lo mismo así que directamente tildamos lo que es borrar lo mismo con seguridad borrar instalación bueno no tenemos nada porque yo ya estuve borrando como les dije sistema borrar y eventos no hay nada una vez que hagan esto si revisan no obviamente lo que es la papelera de reciclaje van a tener un montón de archivos montón montón y acá lo que pueden hacer es propiedades propiedades en el disco c que seguramente es donde tengan el disco en su computadora y verar espacio bueno acá les marca todos los archivos basura por ejemplo papelera 16 gb vamos a tildar absolutamente todo quédense tranquilos que no les va a pasar ningún problema en la computadora ni nada raro limpiar los archivos del sistema esperan un poco eliminar los archivos ya está todo optimizado limpia la pc se pueden fijar en propiedades no en este caso yo tengo 121 gb que en su momento tenía menos espacio hagan la comparación ustedes de cuánto espacio tienen para usar y cuánto espacio después tienen luego de hacer esto si van a lo que es papelera no bueno obviamente tarda pero acá está todos los archivos todo lo que borraron pueden borrarlo no pero me voy a quedar ahí yo les aconsejaría que borren todo continuar y listo bueno eso es todo espero que les haya servido comenten a ver si les sirvió y les pido un me gusta y una suscripción y y